Es una mujer muy joven, cincelejana, soñadora, que trabaja con amor en cada proyecto que emprende en su vida. Su vida desde muy pequeña, estuvo marcada por lo artístico, pues además es bailarina, estudió teatro musical y lógicamente es actriz. Dios es el pilar de su vida y está segura de que gracias a él llegó a la producción La Esclava Blanca, donde la vamos a interpretar a Isabelita. Les hablo de Cristina García. Dale, derecha, izquierda, muy bien, Reme, derecha, izquierda, Tomás está funcionando, derecha, izquierda, eso, Reme, un poquito más, derecha, izquierda, muy bien, cuidado, derecha. ¿Qué circo se está armando aquí? Isabelita y Tomás han hecho esto para que yo pueda caminar. Bueno, en realidad te lo he hecho todo, Tomás. Yo solamente seguí instrucciones de la dama Isabelita. ¡Bella! ¡Qué bonita, bienvenida! Se me creció, se me creció Cristinita, ¿verdad? Ahí estoy, ahí estoy. La vida hace un par de años era una bebé, bueno, sigue siendo una bebé. Eso dicen. Pero una bebé tremenda, la estamos viendo en La Esclava Blanca. Perdón, ¿qué pena? Isabelita tan caprichosa. Perdón. Tranquilo, sí, gracias. Qué buen compañero. Te cuido la imagen siempre. Muchas gracias. Ese pelo ahí no se veía. Isabelita, en La Esclava Blanca, esto ha sido una locura, ha llegado a tu vida en un momento perfecto, te lo has disfrutado, lo has trabajado mucho, Cristina. Ha sido un momento bonito. Yo todavía estoy en un trance de, yo quedé en este proyecto. Y eso fue en agosto, que me dieron, en agosto, no, perdón, como en julio, que me dieron la noticia y yo quedé como, Dios mío, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, porque sé que fue un personaje muy castellado, como todos los personajes. Sí. Entonces, es una bendición para mí este personaje que marcó mi vida a nivel profesional y a nivel personal. Además que el acento te queda bien, porque tú eres costeñita, eres desinterno. Sí, se lejana. Habías hecho un esfuerzo en otros personajes para neutralizar tu acento y en este momento ya puedes estar un poco más suelta. ¿Ayuda eso? ¿Te sientes más cómoda? Ayuda mucho, ayuda mucho porque digamos que ya es algo menos por lo cual trabajar como tal, aunque el actor trabaja en todos los sentidos del personaje, pero el volver a ser costeña es chévere, es un homenaje a mi región, a toda la costa caribe y me parecía muy chévere volver a ser. Y es natural, es cómodo. Sí, 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 es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo, además que 23 años que no los demuestra, pero absolutamente por ninguna parte. Siempre hace papeles de chiquita. Siempre de chiquita, Isabelita pues no es la excepción, pero muy consentida. ¿Cómo preparaste a Isabelita con lo caprichosa, con lo consentida, con todos esos matices que tiene? Yo... fue muy difícil porque era una línea muy delgada de Isabelita en no quedar... Es una cosa muy... era muy caprichosa, pero tampoco gritarlo mucho, ¿sabes? Como no llegar a los extremos. Tenía que verse lo caprichoso de ella, pero aprender a matizarlo y eso se lo debo mucho a mis directores. Ajá. A los principales pues por Mateo, Lili y nuestros directores asistentes, que eran la mano derecha de cada uno de ellos, que eran Felipe Paredes y Luis Sierra, que han hecho un trabajo enorme porque ella tenía... pues es que tenía unas aristas muy complicadas porque estaba un poquito tocada de la cabeza, pero tampoco se podía llegar al cliché de, oh, estoy loca... Caricaturizarla ni nada de eso. Exactamente. Estabas en la casica y los compañeros te ayudaron a organizar el casting como un juez. Te cuento que lograr eso no es fácil porque el vestuario hizo muy quisquilloso, ¿no? Sí, pero... Pero tenías una buena relación y te ayudaron. Sí, y fue muy bonito porque con ellos, mis compañeros de vestuario fueron los que yo... cuando me llega el casting, corpeño y una falda larga y yo decía, creo que no tengo eso. O sea, de verdad creo que no lo tengo. Y entonces yo dije, bueno, vamos a agotar este recurso y vamos a escribirle. Entonces le escribí a Marce y a Andrés y les dije, chicos, de pronto ahí en su... tendrán... Claro, sí, Cris, vente. Y justo estaban ellos haciendo... Nosotros estábamos terminando de grabar la casica justo al frente del estudio donde estaban presentando el casting de La Esclava Blanca. Entonces fue como cruzar literal. O sea, yo me lo puse, el día anterior me lo probé, funcionó perfecto y al día siguiente llegué, me lo puse y crucé el estudio, presenté casting. Pero entonces a la hora del casting tú vas con una propuesta de vestuario, de maquillaje. Sí, todos llevábamos propuestas. La producción nos ponía el maquillaje porque pues claramente ellos ya saben cómo querrán ver cada personaje. Pero teníamos que llevar nuestra propuesta de vestuario. ¿Andrés qué te decía? ¿Qué Andrés? ¿Andrés Parra? Ah, pero bueno, a Andy lo conocí haciendo el casting. Al Andrés que me refería era uno de mis compañeros de vestuario. Y una de ellas trabajé, luego me la encuentro trabajando acá también en La Esclava Blanca, claramente le di un abrazo y yo le dije, Marce Tebo, esta vida es completa. Aquí tenemos a un Andrés. No, momentico, momentico. Andrés y tu parra. Y ahora el actor, existía Andrés Parra, el músico. Y actor. Que ahora se ha convertido en actor. Y ha sido una revelación, ¿no? Completamente. Qué bueno que es. Qué bueno que ha sido. Sí, sí, sí. Completamente. Yo he tenido la gran bendición de trabajar con él y es un ser humano extraordinario. Y él siempre nos decía, ay, gracias porque ha aprendido mucho de ti y nosotros de ti. Y no sabes lo que dijo de ti. Ahí está. Él habló. Él habló, claro. Ay, queremos ver qué dijo. Hola, mi Cris, ¿cómo estás? Un besito muy grande. Te mando un abrazo gigante también. Sé que estás por allá de muy buena compañía con toda la gente, bravísimo. Bueno, nada, decirte que te quiero mucho, que te agradezco todo lo que aprendí de ti. Eres una excelente actriz, excelente persona. Tienes un corazón enorme, mejor dicho, que vale oro. Y de verdad me encantaría volver a trabajar contigo en cualquier otra producción. De las buenas cosas que me dejó la esclava blanca y que me dejó actuar por primera vez, fue tu amistad, fue conocerte. Y quiero decirte que te quiero mucho, te respeto muchísimo y espero que cuentes conmigo así como yo cuento contigo. Que lo sé y lo tengo clarísimo. Te mando la mejor energía, la mejor de las bendiciones. Eres un amor y nada, te veo pronto. Creo que esta es la envidia de muchas. Sí, en este momento sí. Las parristas en este momento tienen que estar... ¡Te odian! Pero hay algo muy especial en esta serie y de verdad son los lazos que se han estrechado, los lazos de amistad tan fuertes que se han estrechado. El tuyo también con Paola y con Nerea, esto fue un parche de... Arriba y todo el tiempo. El lunes se fue Nerea ya y la acompañamos al aeropuerto y literal estábamos ahí ya dejándola en la... Para que ella entrara a la sala pues de espera, inmigración y bla, bla, bla. Y la imagen fue... Ella iba caminando, iba así y nosotras de frente y se nos... Lloramos mucho. Lloramos mucho y no quiero hablar más de eso. Sí, porque es que además todos los de la producción de la Esclava Blanca que han venido acá, digamos que ha sido como un denominador, tal vez por el tipo de producción, tal vez porque estuvieron en otras locaciones fuera de Bogotá, el mismo vestuario, la misma historia... El mismo hotel. Los unió mucho, ¿no? Hicieron parche. Sí, yo decía que... Yo creo que yo dormía más en la habitación de Paola que en la mía, porque a mí me daba... Yo decía, Paola, yo no quiero dormir sola. Paola, yo no quiero... Vente para acá que yo tampoco. Entonces hacíamos pijamadas las tres. Y eso parecía una residencia universitaria, porque no... Yo en realidad, tengo que confesarle a los señores del Torre de Cali, lo saben, yo me pasé todos los pisos en pijama. Todos. Y en chancleta, pues, porque era... Pantufla no, porque es clima caliente de Cali. Y Paola también, así que que no diga que no. Y Nerea tampoco. O sea, todos literalmente. Ya voy por tu habitación y nos veíamos los capítulos juntos. Todos nos... O sea, éramos unos... Somos una familia, porque es que eso no nos lo quita ya nadie. ¿Qué historia nos contará Paola? ¿La gloria de Málaga? La gloria de Málaga, sí, también. Que es andanderiana, ¿no? Sí, pero pero... ¿Quién sabe en qué acento hablará? Vamos a verla. Vamos a ver cómo habló. Paolita. Hola, mi Cris. Te mando un beso grandísimo. Espero que estés muy feliz y muy orgullosa de lo que has logrado con Isabelita. Ya has visto que todo el mundo está completamente conectado con ese personaje tan hermoso, tan difícil y tan lleno de muchísimos retos para ti. Te mando muchísimos besos, Cris. Solo puedo decirte que te quiero mucho, que tienes una amiga en la que puedes confiar todo el tiempo. Y que te espero para que vayamos a comernos un heladito de Rochelle en Crips.